En este vídeo vamos a responder algunas preguntas que me han hecho en los comentarios acerca de las entradas y las salidas. Vamos a responder esa pregunta, esa inquietud, y vamos también a responder la otra pregunta que me hicieron, que es otra inquietud en donde cómo definimos nosotros el sentido del giro de nuestras aspas cuando ya está armado nuestro ventilador, ¿ok? Así que vamos a iniciar primero respondiendo la pregunta de cómo identificamos nosotros las entradas y las salidas en nuestro estator cuando no lo tenemos armado, sino más bien todo prácticamente desarmado. Para comenzar, para poder identificar nuestras entradas y nuestras salidas, cuando nosotros tenemos las cuatro líneas o las ocho líneas aquí, aquí atrás de nosotros, las ocho líneas, entonces lo que debemos hacer inicialmente es colocar nuestro estator así de frente como lo tenemos en la posición en donde trabajan las aspas, así, ¿ok? Esta es la posición que nosotros debemos tener inicialmente para poder identificar entonces nuestras entradas y nuestras salidas. Entonces, de las ocho líneas que salen de acá, de nuestro embobinado, porque recordemos que tenemos cuatro bobinas y cada bobina tiene una entrada y una salida, entonces cuatro bobinas nos tienen cuatro entradas y cuatro salidas. Por lo tanto, nuestras entradas van a ser las cuatro líneas que salgan aquí a la derecha de nosotros, a nuestra derecha, aquí, cuatro líneas, esas van a ser las entradas, y las otras cuatro líneas que salgan de este lado izquierdo van a ser las salidas. Eso que quede claro. Y si nosotros le damos este giro a nuestro estator, siempre van a ser salidas las que ya son salidas, que en la posición del aspa o de las aspas van a estar a nuestra izquierda, y siempre van a ser entradas las que están aquí, en esta posición del estator donde el aspa está girando a nuestra derecha, cuando nosotros le demos vuelta también van a ser las mismas entradas, no es que nosotros giramos y entonces siempre van a ser las entradas a la derecha, porque entonces estaríamos confundiéndonos llamándole entradas a estas que son salidas realmente, ¿ok? Así que esta posición del estator es la que define dónde están nuestras entradas y dónde están nuestras salidas, ¿ok? Que eso quede claro, y espero haberle respondido con esta explicación a nuestro suscriptor Manuel González, que nos preguntaba, y ahí está apareciendo ahorita el comentario que él nos hizo, de cómo sabes qué lado es la entrada y cuál lado es la salida, ¿ok? Así que hemos respondido esa pregunta, pero terminando de confirmar, deberían de salir cuatro líneas que serían las entradas aquí a nuestra derecha, cuatro líneas a nuestra izquierda que serían las salidas, y al girarlo el estator, porque claro, nosotros vamos a trabajar de este lado el conexionado cuando lo realicemos, entonces siempre las entradas van a ser entradas y las salidas van a ser salidas, con la diferencia que al hacer este giro y trabajar aquí nuestro conexionado, ya nuestras salidas van a estar a la derecha y nuestras entradas van a ubicarse a la izquierda, pero por el efecto del movimiento, pero entradas son entradas y salidas siguen siendo salidas, ¿ok? Eso queda claro. Bueno, ahora vamos a aclarar el sentido del giro. El sentido del giro en nuestro ventilador puede ser así como este, o bien puede ser otro más grande, de otra marca igual, ¿verdad? También puede ser Sankey, puede ser un chino como este, puede ser cualquiera, sin embargo, pues el principio es el mismo. Entonces, en este momento, si yo le pongo energía, aquí voy a encender ahorita el LED de aquí, de la regleta, si yo lo hago girar, aquí lo hago girar ahorita, entonces ustedes observan, está girando a la derecha. Vamos a dejar que se detenga un poco. Ahí está girando a la derecha, esa es, o ese es el giro normal, ese es el sentido normal en el que debe girar nuestro eje para que pueda, pues, brindarnos el aire fresco que todo ventilador nos brinda. Entonces, ¿pero qué pasa? Para poder nosotros cambiar este sentido del giro, en el caso de que cuando hayas realizado tu conexión en el motor, te esté girando al revés, es decir, te esté girando para acá, en sentido contrario, entonces, lo único que se debe de realizar es un cambio en esta posición de estas líneas en el capacitor de arranque. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Es pasar, en este caso muy particular, yo tendría que pasar esta línea gris hacia la derecha, en el polo derecho del capacitor. Este ventilador, le voy a dar un poquito de zoom para que lo veamos mejor. Entonces, esta línea gris, yo la tendría que pasar al lado derecho y esta línea rosada, yo la tendría que pasar a la izquierda. Esta línea rosada y esta línea gris son los extremos de esta bobina, de esta bobina que se encuentra en buen estado, que ya la hemos trabajado, que lo reparamos este ventilador. Ahí pueden ver ustedes que ya lo hemos reparado. Se reparó, pero yo lo acabo de desarmar, lo acabo de dejar así, desarmado, para poderles explicar qué es lo que deben de realizar. Bueno, por factor tiempo, para no hacer muy largo este video, no voy a desoldar, no voy a desoldar esta línea, ni esta, para hacer la comprobación, que bien lo podría hacer, pero quiero que ustedes se lleven la explicación y no va a ser necesario que yo tenga que realizarlo aquí porque, se los estoy explicando muy bien, solo tienen que soltar esta línea, la línea que ustedes tengan conectada aquí, la deben de pasar a este lado y la de este lado para acá, pero siempre conservando, si ustedes se fijan bien, este cable, que es el de energía, que es el neutro, no sé si se logra ver bien ahí, pero voy a ver cómo se lo señalo, voy a ver aquí, aquí, esta línea que está por acá, es una de las líneas del cable de energía, es el neutro, porque el otro cable va hacia acá, al selector de velocidades, entonces este neutro va a ir conectado siempre, va a ir soldado siempre, en uno de los extremos del capacitor, con una de las líneas, en este caso está con la rosada, y la otra línea del motor va a ir soldada solita, ahí en el otro extremo de este capacitor, ok, entonces, en el caso, como vuelvo a repetir, en el caso de que tu aspa, el eje de tu motor, esté girando al revés, porque el giro normal es hacia la derecha, el giro normal es hacia acá, hacia la derecha, pero si cuando ya terminaste de realizar tu conexión, te queda girando el eje hacia el lado correcto, contrario, entonces, vuelvo a decirlo, solamente vas a pasar, la línea que esté a la derecha, la pasas a la izquierda, y la de la izquierda, le pasas hacia la derecha, e inmediatamente, se solucionará el problema, y tu ventilador volverá, o mejor dicho, girará, por fin, al lado correcto, trabajando perfectamente bien, sin ningún problema, y esta inquietud, esta inquietud, la tenía, Guido Barrio Nuevo, 7224, que es un suscriptor, que nos hizo el comentario, ahí está apareciendo el comentario de él, en donde nos preguntaba, y para definir el sentido de giro, entonces, ahí está respondida su pregunta, y una inquietud, que quisiera despejar aquí, es, el tema, de, las dos velocidades, es decir, como, como realizamos, una conexión, en un motor, ya sea pequeño, ya sea grande, y poder activar, dos velocidades, como aparece aquí, dos velocidades, bueno, en principio, para nosotros poder, activar dos velocidades, cuando, por ejemplo, una bobina, de un motor, ya se ha dañado, y tal vez, se le dañó, bueno, se nos dañe el motor, y cuando nosotros lo revisamos, nos damos cuenta, que una bobina se dañó, una de las cuatro bobinas se dañó, al menos, deberíamos tener, en ese embobinado, de ese motor, tres bobinas, en buen estado, entonces, según este diagrama, que es un diagrama, que yo ya he hecho llegar, en otro video, en donde, activamos un motor, desde cero, y como tenía precisamente, ese era el caso también, de que teníamos una bobina, dañada, en ese motor, y teníamos tres, en buen estado, entonces, nos daba la oportunidad, ya no de poder activar, tres velocidades, pero sí, por lo menos, activar, estas dos velocidades, entonces, si se puede, y para eso, como les vuelvo a confirmar, son tres bobinas, las que nosotros, deberíamos de tener, en buen estado, para poder activar, estas dos velocidades, ok, entonces, estoy tratando, de responder esa inquietud, porque otras personas, ya me lo han preguntado, entonces, estoy tratando, en este video, de aclarar, este otro punto, también, que es, acerca, de activar, dos velocidades, para eso, pues, tres bobinas, tienen que estar, en buen estado, para poder garantizar, una línea de trabajo, que iría conectada, a uno de los extremos, del capacitor, y una línea de arranque, una línea de arranque, que tiene que estar conectada, en el otro extremo, del capacitor, es decir, estas son las dos líneas, que miramos anteriormente, en el otro caso, que estaba explicando, acerca del giro, estas dos líneas, la de trabajo, y la de arranque, son las dos, que se ven involucradas, en la conexión, del capacitor, es decir, en los extremos, del capacitor, ahí se conectan, junto con el cable neutro, verdad, y ya sabemos, verdad, que en el cable neutro, también va a ir, junto a nuestra bobina de trabajo, el fusible térmico, ok, entonces, se tiene que cumplir, este principio, si no, entonces, no podríamos tener, dos velocidades, activas, si no tenemos, en principio, pues garantía, de tener tres bobinas, en buen estado, que sus entradas, y sus salidas, se encuentren en buen estado, para poder hacer, el conexionado, y como se realiza, así como lo he explicado, también, en el video, en el video, donde nosotros, activamos este motor, he explicado, de que, tenemos, las bobinas, en este orden, colocamos primero, la bobina, de las dos, de más alto valor, vamos a colocar, la de menor valor, arriba, es decir, en el primer lugar, la bobina, que encontremos, de más bajo valor, de segundo lugar, y la de más alto valor, de último, para poder, formar nuestro conexionado, ok, entonces, aquí, ya podemos, ver, de que, después de que tenemos, nuestro cable neutro, el cable neutro, va a ir a uno, de los extremos, del capacitor, y, se va a encontrar, con la línea, con entrada, aquí están las entradas, y las salidas, que era el primer caso, que mirábamos también, del estator, en donde, teníamos nuestras salidas, y nuestras entradas, ok, entonces, la entrada, de esta bobina, de 142 ohmios, va a ir conectada, al neutro, pero también, con el fusible térmico, para así, poder, pues, proteger, al motor, que no se nos vaya a quemar, en una alteración, de temperatura, entonces, esta misma bobina, de 142 ohmios, en su salida, se va a conectar, con la salida, también, de 25 ohmios, de la lectura, de 25 ohmios, es decir, de nuestra segunda bobina, formando así, la segunda velocidad, y la entrada, de esta misma bobina, de 25 ohmios, se va a conectar, con, la salida, de esta bobina, de 148 ohmios, formando la primera velocidad, y esta misma bobina, de 148 ohmios, se va a conectar, en su entrada, al capacitor, de arranque, en su otro extremo, ya sabemos, que la fase, va directamente, al selector, de velocidades, entonces, es así, como se forman, las dos velocidades, teniendo como garantía, tres bobinas, con sus entradas, y sus salidas, en buen estado, formando así, las dos velocidades, de todas maneras, aquí te voy a dejar, en la parte derecha, de nuestra pantalla, el link, que te va a llevar, hacia, este video, que hicimos, y ahí, más a detalle, y paso a paso, te voy a explicar, en ese video, como, conectamos, e hicimos, este, esta conexión, de dos velocidades, o de estas dos velocidades, con este motor, que tenía, solo tres bobinas, en buen estado, y que otra persona, le hubiera echado a la basura, y nosotros, lo aprovechamos, y lo que hicimos, fue, pues activarlo, con dos velocidades, espero que estos puntos, que he abordado, el día de hoy, hayan quedado claros, espero que sirvan, para aclarar, esas dudas, sigan con nosotros, aquí les dejamos, unos videos, para que sigan, viendo más, sobre ventiladores,